suscríbete y dale a la campanita muy buenas y bienvenidos a un vídeo especial específico porque me lo habéis pedido para ver qué es cómo funciona conocer evidentemente hay gente que ya lo conoce y gente que bueno pues antes de comprarlo quiere ver un poquito cómo funciona el script hold by que no en principio que sepáis que una vez que cargáis el script que es muy fácil os venís aquí a fx y el script que requieren invitación os aparecerá en el listado vale a mí en mi caso pues me aparece en mis favoritos porque lo tengo en mis favoritos evidentemente o en mis scripts que también en vuestro caso os aparecerá aquí en scripts que requieren invitación una vez activado vale una vez que haya hecho la compra y me hayáis enviado el nombre de usuario no el correo electrónico de tradingview bien dicho esto una vez que lo que lo que le hacéis clic y se carga os aparece aquí y podéis con el ojo quitarlo y de activar y desactivarlo y con la rosquita podéis configurarlo este nos va a aparecer porque aquí es para acceder al código fuente este solamente lo puedo ver yo y en opciones de configuración lo único que tenéis que hacer es poner el color que más rabia os dé para cuando le dais a la compra a la venta si queréis que solamente aparezcan las ventas o solamente aparezcan las compras vale el y bueno las barritas de color y esto a vosotros no os va a afectar porque son están ocultas así que no hay más que ver simplemente es eso vale entonces no no tiene nada que configurar simplemente lo pones y decir bueno pues no quiero ver las ventas solamente las compras o no quiero ver las compras solamente quiero ver las ventas para cuando venga un catablón vale pues ver y vamos a suponer que lo dejamos así bien pues que nos dice que nos dice bueno pues nos libra aquí de una muy buena no tenemos más historial porque estamos aquí en vainas aquí nos libera otra buena quien nos libera de otra buena quien nos libera una brutal aquí nos libra de otra tremenda aquí nos libera de una que ni os cuento vale que la habéis vivido hace poco aquí nos libra del anterior y aquí nos libra de esta que estamos viviendo objetivo conseguir vale vamos a que no tenemos las compras vale aceptar porque aquí también nos avisa de la compra nos avisa de la compra nos avisa de la compra ahora que estamos buscando que el script nos diga dónde está la siguiente compra alguno ya lo sabrá no lo sé yo no lo sé yo como no sé dónde está la siguiente compra y a lo mejor pues soy una persona que no se quiere ni preocupar por eso pues simplemente espero a que les que me diga compra y como me lo dice ya ya ha pasado el nivel de mínimos veis no no me lo dice abajo de todo no 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 veis aquí me lo dice aquí aquí me lo está diciendo aquí en esta es muy gracioso porque muchas veces te dice el compra o el vende en este caso me dice el vende en una en una mecha verde y pero me está diciendo no no tío vende y para para más inri os voy a decir otra cosa vamos a hacerle vamos a ir en el tiempo atrás para que veáis que esto una vez que aparece no se mueve no es como otros scripts que aparece desaparece se mueve cambia no 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 aquí venimos aquí yo le digo que desde aquí me diga las entradas y las salidas yo le doy al play vale él empieza a trabajar empiezan a salir más compra y no se mueve ahora esperamos a que nos llegue una venta la venta y esto no se mueve está salido y no se mueve y va a compra no se mueve en su sitio ahora cuando salga a la siguiente venta vende y ya está vende y no se mueve de su sitio ni aparece ni desaparece vale no es como otros tres skills que llevan otro tipo de forma de trabajo en este caso no funciona así una vez que te dice la etiqueta de vende vende y la de compra compra y punto pelota evidentemente no va a ir fino hasta el punto límite porque eso no lo sabe nadie el script va haciendo una serie de cálculos una serie de aprendizaje que va teniendo que nos indica cuándo comprar y cuándo vender pero claro si queréis afinarlo ya más o lo utilizáis en consonancia con otras cosas o oye no no da más bien en qué valores se puede utilizar en principio está perfectamente medido para bitcoin vale pero dicho esto bueno si le hacéis un backtesting por yo que sé de decir desde que me dijo vende aquí cuánto hubiera librado cuánto hubiera ganado cuánto hubiera ganado si de me hubiera hecho de compra se hubiera compra aquí en el 19 el 9 de febrero del 19 y hubiera vendido ahí cuando me dice pues un 192 por ciento hubiera librado todo esto y después pues con ese dinero pues hubiera comprado aquí hubiera vendido aquí cuando me dice es ahí que es un 526 por ciento después pues bueno hubiera vendido hubiera esperado y me dice que compre aquí y que venda aquí que hubiera sido un 42 por ciento y luego me dice que compre aquí y que venda aquí ahí vale y hubiera sido otro 25 por ciento no está mal no está mal yo sé que a lo mejor a alguno le parece poco pero ya os digo yo para mí no está mal no está mal vale ya os digo yo que generalmente si un script ya lo que digo siempre no es un 10 por ciento en la toma de decisiones de una entrada a una salida este ya le podéis sumar unos cuantos puntos más que a cualquier otro que haya en el mercado personalmente con esta configuración tal cual posiblemente en el largo plazo en toda esta entrada es bueno largos plazos estamos aquí hablando de julio a septiembre aquí estamos hablando de octubre a noviembre aquí estamos hablando evidentemente mucho más porque estamos hablando de julio del 20 a abril del 21 vale pero lo que buscamos es esto bueno realmente lo que buscaba yo cuando empecé con esto era esto primero librar vale librar las batallas más potentes eso era lo más importante segundo no tener demasiadas entradas y salidas que nos hiciera mucho ruido porque quiero tradear poco y ganar mucho y segundo esto la cripto primavera una vez que empieza la cripto primavera aleluya uno estuviera seguido si no hubiera habido esto seguramente hubiera seguido porque este este movimiento hubiera sido distinto pero bueno bienvenido sea y cripto primavera castañón después cripto primavera qué pasa que yo posiblemente de esta entrada pues seguramente hubiera entrado hubiera llegado hasta esta zona hasta hasta aquí hubiera llegado creo que era un como un 100% no más o menos es no lo recuerdo bien pero si más o menos un 90 92 que bueno que no está mal vale yo lo digo porque claro te puedes fiar al 100% 17 compra 20 pero yo me conozco y yo sé lo que hubiera hecho la vendido ahí pero bueno para el tema de hall y para los trades a largo plazos funciona de maravilla es fantástico vale ahora bien me hay gente que ya lo ha puesto en cuatro horas y la cuesta trabajar y bueno pues si yo lo pongo en cuatro horas veis que bueno pues tiene alguna compra que no está mal alguna venta que también está bien veis que aquí no no está dando ninguna señal necesita más datos datos que enseguida llegarán y aquí me dice que compre aquí me dice que vende o sea que bueno que que no está mal compra vende vale vale funciona 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 pero veis aquí ya tenemos un vende en un punto y un compra en un punto el compra está bien pero el vende no es correcto aunque bueno de todo hay que cogerlo con pinzas vale y en conjunción con otros indicadores pues estaría de mesa aquí tenemos un vende que no está bien aquí tenemos una compra que está bien en este caso en de cuatro horas yo lo utilizaría junto con el all in one y le haría caso en base a que pues mira va muy fácil yo lo tengo por aquí el all in one y le haría caso en base a vamos a quitar vamos a voy a quitar todo vale voy a dejar solamente la línea nitro no quiero las dragon ball no quiero cruces nitro solo quiero activar la línea nitro vale aceptar en función de que cogería yo unas entradas si lo utilizo en cuatro horas en función de que mi línea nitro es alcista cojo las compras vale pues alcista cojo la compra si mi línea nitro es bajista o descendente hubiera cogido esta venta vale esta alcista cojo esa compra vale la cojo hasta aquí aquí cambio de tendencia tendría que tener claro que es una resistencia o no y demás vale sea son momentos en los que te pide aquí no tenemos datos no habemos datos ya nos lo irá dando de momento si no detecta nada pues no te da nada esto es como todo como yo con las señales en el vip si no veo nada pero fijaros como en cuatro horas también nos dice justo al borde del abismo más tío vende vende que te vas al carajo vale veis alcista las de compra bajista las de vende bajista vende entonces es un poco como yo utiliza lo utilizaría lo utilizar en consonancia con eso también en vez de si nos gusta la línea nitro desactiváis la línea nitro y mostrar cruces nitro vale e igual si un cruce verde me va con uno verde pero es que veis la cantidad de ruido que tiene el otro tiene muchísimo ruido por eso yo soy más partidario si lo vais a utilizar con este a lo mejor los los cruces bola de dragón también en un momento dado no sé eso ya al gusto pero yo personalmente lo que sí haría sería hacerlo con la línea nitro hacerle caso a esa línea nitro o también o también otro pequeño detalle que tiene muy bueno el oling one pues son dos estrategias distintas vale pero bueno cuando cuando compilas una con otra pues puede ir bien es la nuestra querida línea roja y verde vale nuestra línea media es lo como la línea medias veis que aquí está la línea roja y me dice vende pues hostis quizás sería una buena cosa vale pero bueno habría que estudiarlo un poquito más y ver ya ya tengo más ideas en la cabeza para mejorarlo vale veis el vende veis el compra y ya se pone verde de hecho está en verde en el entonces bueno este compra y no aparece línea verde pues venga como es compro ya más tengo que saber a ver cuidado que a todo esto no cambia nada lo que son soportes resistencias y líneas de tendencia claro si empezamos a tirar nuestro soporte nuestras resistencias y nuestra línea de tendencia posiblemente tendremos más factores para tener en cuenta a la hora de utilizarlo bien pero yendo a la base de que esto es para utilizar en diario si esto es súper importante entonces bueno vamos a quitarle el lenguán que no es el que estamos utilizando estamos utilizando hold by que no bien valores importante yo creo que valores que tengan 45 años de datos vale si lo vais a utilizar con un valor chiquinín pues ya os digo yo que va a salir un poquito rana no sé por ejemplo no lo he utilizado en amazon pero veis aquí me da una venta aquí arriba vale después me dice que compre y esto ha seguido subiendo una compra vale aquí me dice que venda y se va para abajo vende y se va para abajo compra y se va para arriba compra vale y tiene una bajada y una subida está bastante bien una venta en una caída entonces bueno en general veis una venta y una gran caída una compra por aquí aquí bueno es que hay un gap entonces los gaps no se le dan muy bien pero bueno tenemos otra compra hasta que llega la venta tenemos otra compra hasta que llega la venta tenemos otra compra hasta que llega la venta vale si compráis en un punto y vende y donde dice que vendráis como norma general fijaos compra la venta está ahí la esta compra tiene esta venta que es anterior a esta compra vale o sea funciona muy muy bien estamos hablando con cosas que tienen largos plazos que están trabajando en largos plazos vale fijaros la venta antes de la gran caída la venta plaz lo dice tienes aquí una compra y aquí tienes una venta y aquí tienes una compra y aquí tienes su su venta o sea que funcionar funciona muy muy bien fijaros esta venta que fantástica venta venga compra que no para arriba vale y es ya os digo es que no cuando aparece aparece y puede aparecer a lo largo de la jornada a lo largo del día en el momento que veas que pum que hace y aparece hostis yo le haría caso vale porque funciona compra pues hasta aquí arriba aquí dice vende cae y aquí te vuelve a decir vuelve a comprar y hasta este que te dice que te vende fíjate que no dice vende aquí él ya cuando ve que no vas a por el nuevo máximo dice vende tiene es muy muy potente muy potente evidentemente tiene algunos fallos como hemos visto en la parte de apps etcétera etcétera pero claro en nada es perfecto y tener en cuenta que normalmente un script es para tomar decisiones en en un periodo en o sea en un porcentaje x no 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 te tiene que depender un porcentaje muy alto vale entonces bueno veis que tenemos una compra aquí con una buena venta tenemos aquí una buena compra ya nos dirá una venta si llega el punto de momento fijaros que en básica tensión toque no nos ha dicho que salgamos y tampoco tenemos más datos allá de septiembre pero bueno aquí tenemos una buena compra aquí no dice vende y tenemos una buena venta una buena compra un cachito no es que sea mucho pero bueno a ver está por ejemplo esto hubieran sido un 27 por ciento nada más parece que es poco como un poquito más quizás pero bueno que está bien aquí no da una venta es una venta cortita con una venta como yo creo que no hay ahora cinco bueno 11 por ciento es que engaña mucho entonces bueno pues hasta las que no parecen buenas ya os digo yo que son buenas esto de momento tenemos compra entrada en básica tensión toque ya está bien no diga la salida nada en la compras la pila hizo aquí fijaros que incluso se le fue para atrás y no nos ha dicho nada pero a día de hoy si no hubiéramos vendido estaríamos con un 70 por ciento de beneficio ojo y pues si alguien hubiera dicho voy a entrar en corto aquí donde me dice que es aquí abajo vale pues bueno me como una vuelta para arriba pero no me no tampoco me dice otro vende niño ni nada y claro fue una calidad del 62 por ciento o sea que sabe bastante bien como norma general lo que hace más cuestiones así de cómo utilizarlo pues la verdad es que poca leche más ya os digo valores que tengan bastante tiempo podemos irnos buenos que los de acciones tokenizadas no tienen mucho tiempo pero en un dax no lo probó yo aquí en el dax vale fijaros que aquí nos dice una venta y fijaros la hostia que se da aquí nos dice una compra y bueno no es que sea mucho pero si le damos a la vez la siguiente y le damos aquí un 184 en el dax que está muy en esta compra ni la mido porque no sino cuánto será estará como un punto una cosa así aquí nos da una compra hasta su venta es que la historia es esa decir la compra me la da aquí y la venta de esa compra me la está dando aquí que es un 17 por ciento que el dax es un mundo igual que si vas a entrar en corto y aquí te dice vende que sería esta otra vela en la siguiente vale pues hasta que cae o hasta el límite de compra yo estoy a cada uno tiene que ver soportes y resistencias pero da unas chichas bastante 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 buenas a ver que no tengo ahí fijaros que antes de la catombe nos avisa dice tío vende vende y si te vas a la vela siguiente ya que no lo hayas hecho en la suya de venta en la siguiente está bueno está ahí arriba vamos a hacerlo desde esta da igual dejas de perder un 35 por ciento o que te hayan liquidado o vete tú a saber que vale que a mí yo era un principio lo por lo que lo hacía no yo buscaba los puntos vulnerables después esta venta de aquí pues en esta estábamos hablando de un 21 por ciento esta compra hasta donde nos dice vende que nos lo dice aquí un poquito más abajo es un 10 por ciento estamos hablando del dax etra cuidado que no estamos hablando de de cualquier tontería o sea cuidado con esto porque la verdad es que es muy 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 potente me ha sorprendido a mí mismo a ver en ese pequeñito es que no lo he probado tampoco para el que nos dice aquí nos da esta compra y esta venta es un siete y pico por ciento está muy bien aquí obvia completamente el bicho aquí nos da una compra ya está su venta que es ahí es un tres y pico por ciento aquí nos da otra compra hasta su venta está ahí es un cuatro y pico por ciento de momento nos haya dado más compra nos dijo vende aquí vale y aunque lo ha superado todavía no ha dicho compra o tal o salte sabes no fijaros que aquí nos da una compra su venta no da una compra su venta nos da aquí abajo aquí la compra su venta no de aquí abajo a la compra nada aquí su venta antes de la siguiente compra o sea que funciona si es que funciona lo que necesitamos que tenga antigüedad vamos a suponer bueno vamos a poner no vamos a ponerlo en un valor que tenga poco tiempo que tengo mirabito por ejemplo fijaros en procesos vale nos ha dado una compra aquí y ya está de momento sigamos cayendo y posiblemente en el de algún momento pero es que no tiene datos para darte algo real entonces esto es un cachondo aquí no funciona porque no tiene no tiene histórico ni de coña vale sin embargo si no vamos a un blx vale aquí si tiene histórico es que es igual nos dice en la venta puede variar porque el blx y tiene un poquito más histórico por ejemplo que que vainas nos puede variar en algún un poquito en un movimiento de alguna pero fijaros el vende clavadito el compra un poquito mejor quizás que en el otro vende vale si nos vamos a a como como él interpreta datos de fijaros que aquí nos lo da un poquito antes la compra en el nuestro en vainas nos la aquí y en el blx que sabéis que es ver x sino por si no lo sabéis es el índice de bitcoin todo el histórico aquí vemos todo el volumen que ha habido etcétera etcétera todo el movimiento completo real entonces nos dice que compremos aquí que vendamos aquí en el pico antes de la leche aquí antes del castañazo nos dice que vendamos vale guay aquí nos dice que hagamos una pequeña compra que bueno no está mal aquí una venta evidentemente para la gran caída fijaros donde nos dice que hagamos una compra aquí desde ahí hasta está aquí caída del 17 pues un ciento y pico por ciento esta venta esta compra pues yo lo que quería siempre pues mira solventar una gran caída pero con una buena compra de más anterior eso es muy bueno pues una compra aquí que bueno esta compra sin embargo veis es fallida porque realmente luego uno subió como para decir bueno es una es muy pequeña esta venta bueno será muy pequeñita en realidad seguramente es pequeñita es un mes un siete y pico y pues igual que esta compra es nada es bueno esta venta está bastante bien esta compra tampoco es buena aunque hubiéramos sacado un pellizquito bueno es un 20 calla es que se ve tan pequeñito que la venta está así es buena la compra vuelve a no ser buena en este caso vale esto es un fallo la venta aquí tenemos la compra pero veis como veis veis como está enfocado a las ventas a los puntos de evitar evitar cuando hay que salirse 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 era lo que yo buscaba en un principio pero las compras son muy buenas hay algunas fallos pero esta compra es como nuda esta no esta es fallida esta es muy chiquitita está muy chiquitita esta esta es buena es una buena compra a lo tonto a lo tonto es un 43 por ciento esta es otra compra muy buena esta es otra compra muy buena esta es una mini compra de un 10 por ciento esta es una compra está ya no sé si está lo suficientemente bien yo creo es un ciento y pico por ciento sino ciento y pico por ciento esta otra pues tampoco está mal vale es un 500 por ciento a ver eso es no no 600 en este caso porque bueno por cómo la pilla en el en el blx vale pero si la pillase en vaina sería un poquito menos de un 600 por ciento de un quinientos y pico por ciento que tampoco está mal bien dicho esto también hay una parte importante una parte que genera bastante duda que es la hora de poner las alarmas como narices pongo yo las alarmas ya lo dije que ya había tenido sufrido la primera actualización y para poner un alarma me vengo aquí al reloj vale y le digo aquí más una alarma y cuando me sale ahora mismo estoy en el blx pero puedo elegir cualquier cualquier bar vale pero yo no quiero utilizar condición blx no condición hold by que no que es el el script en sí vale y luego de las opciones que tiene cual quiero en la compra o en la venta pues en la compra vale ahora cada vez que salte una etiqueta de compra quiero que me que me avise pues digo sólo una vez una vez por barra una vez por cierre una vez por minuto normalmente sólo una vez y ponerlo indefinido vale de tal forma que cada vez que salte una señal de compra vale os va a saltar la alarma si lo hago al contrario vale vende vale pues cada vez que haya una venta indefinida vale exactamente igual recordar que os envío por correo electrónico que no notifique en la app vale pues si no tiene notificada en el teléfono no os va a saltar y ya está tan sencillo como eso le podéis decir vende bitcoin ponerle dejó y ya está y en cuanto salta pues tranquilidad vais tranquilamente al ordenador ponéis la venta corriendo y ya está vale es muy sencillo muy sencillo el el utilizar las alertas tan sencillo como esto yo le digo crear y ya está y a partir de aquí ves ya la tengo aquí creada cada vez que me di que me salte un vende si me voy a saltar un vende me me saltará voy a cambiarla y le voy a decir que me salta en la compra porque es el siguiente que viene vale y que se han definido ya está guardar para que cuando vuelva a saltar una compra no esté despistado despistado y me vuelva y me avise de que está de que está pendiente la compra así que esto es un punto súper importante y es una de las mayores utilidades que podéis hacer con este skip así que bueno esto es lo que hace este script simplemente que lo sepáis la configuración no tiene ninguna configuración más allá de que bueno pues está mejor lo único que queréis del skip es que os avise vale de las de las ventas pues nada pues lo venís aquí decir quito las compras vale y que me avise de las hecatombes cuando me voy a se va a hundir vale y es lo que me interesa hasta dónde se vaya a hundir pues ya lo veremos porque como no me lo dice él no me lo dice tendremos que buscar nuestros soportes aquí tenemos en nuestro caso donde estamos ahora mismo tenemos aquí veis este esta resistencia esta resistencia esta resistencia este soporte y ahí y ya tenemos aquí uno y dos toques con lo cual posiblemente sea una zona en la que pues podamos obtener un buen rebote en 41 870 está marcada esa línea no lo sé yo no tengo ni idea si va a rebotar ahí o no va a rebotar ahí yo simplemente estoy enseñando cómo funciona esto y que estamos esperando ahora que el señorito diga tío cuando va a aparecer la siguiente etiqueta de compra bueno vamos a ver imagino primero tendrá que tener un par de velas decentes de verdes y ya dirá venga tío compra y pues entonces ya diremos venga vamos a comprar con un poquito menos de riesgo y lo que digo siempre vale sin minusvalorar con mucho porque lo que de verdad vale es un buen análisis técnico pero que ayuda ayuda por supuesto próximamente os haré un pequeño vídeo sobre lo que es el siguiente script que es el que estoy terminando de maquiar que aquí está bueno es de aquí están cinco minutos y podemos ponerlo en cuatro horas veréis que tarda un poquito tarda un poquito en calcular las entradas y las salidas tiene una guía que va trabajando y va buscando techos que son estas etiquetas naranjas y estas etiquetas etiquetas verdes que vemos aquí ya veréis cómo funciona en el próximo vídeo y nos va dando entradas y salidas entradas y salidas entradas y salidas a la hora de hacer trading en cuatro horas o si alguien quiere hacer cortos o también igual de la misma manera que en el anterior podemos decir pues bueno no es que yo no quiero las ventas yo solamente quiero las compras vale y dejo solamente las las compras no quiero que me diga los cruces de salida, los quito, y solamente que me interesan las compras, porque yo voy a largos pues ya está, lo único bueno que tiene es que si pones las salidas te dirá que entres aquí en largo y que salgas aquí, que entres aquí en largo y que salgas aquí, que entres aquí en largo y que salgas aquí, que entres aquí en largo y que salgas aquí, ¿vale? Este es el siguiente que va a salir, me faltan dos pequeños detalles, tiene varias cosas que vais a poder configurar, porque sé que hay gente que escalpea en 5 minutos, en 10 minutos por eso estaba el gráfico en 5 minutos en varias opciones de quitar los largos, de quitar los cortos bueno, pues que todo esto se pueda configurar y bueno, de alguna forma que que bueno que podáis ver cositas en estilo, podréis quitar las etiquetas y las líneas, porque habrá gente que le moleste más o menos, que le sirva más o menos cómo funciona esta guía y bueno, pues ya ya lo iremos viendo en el siguiente vídeo, así que chicos y chicas, como digo siempre aquí tenéis nuestro querido haul vaikeno, como yo entiendo que se debe de holdear o tradear a largo, medio y largo plazo así que espero que os sea de utilidad lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe the Gracias por ver el video.